La Mañanas Bacanas 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 Bacanas La Mañanas Bacanas Bacanas La Mañanas Bacanas 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 La Mañanas Bacanas 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 con la salud, temas relacionados con la salud, enfermería, enfermería, jefe, jefe de enfermería, el médico especialista, muchos aguachiquenses, más de 5 mil, primero no están ocupados, porque los puestos en los hospitales se los están dando a gente de afuera, no están teniendo en cuenta la mano de obra aguachiquense, pero segundo Oscar, un padre de familia se fuerza tanto por llevar sus hijos a una universidad, a un instituto técnico y tecnológico, hace préstamos en el ICT, en el banco, vende la vaca, vende la casa, empeña, para que una bolsa de empleo les quite el 20 o uno que más porcentaje, si ya la ley lo dice que no debe haber intermediación, están mandados a recoger los contratos de asociación sindical, como se llaman, eso es una vagabundería, usted señor profesional de la salud que me escucha, que se forzó para sacar su carrera adelante, no hay derecho que le estén quitando de su sueldo, para mantener unos sinvergüenzas politiqueros, para que de ahí estén pagando campañas políticas, no hay derecho, así que hay que hacer cumplir la ley, pero un aguachiquense que se preocupe por esto es del congreso, Oscar le decía, me dañaron mis vallas, me dañaron mis vallas, ¿qué quieren? que un aguachiquense no llegue al congreso, porque les hablo claro, porque les digo que hay que acabar con la ratonera de corrupción que hay en el hospital regional, un hospital que ha sido mal manejado por varios años, que tiene corrupción y que me salgan a decir que no, señores, vean, me preocupa mucho el contrato de alimentación de los enfermos del hospital, un contrato de 800 millones por siete meses, que le hacen adición y lo pasan a 1200 millones, la comidita de los enfermos, hoy al gerente se le preguntó por derecho de petición y por tutela, ¿quién es el representante legal de la unión temporal que ejecuta el contrato? No ha querido responder, en la calle se dice que es la esposa de un candidato a la cámara, para evitarme problemas jurídicos, judiciales, no voy a decir nombres, pero gerente ojalá le pueda responder al pueblo de Aguachica y mi llamado de verdad no es atacar a Oscar, es decirles, ese tiempo que dedican haciendo reuniones de dos mil, de tres mil personas para un candidato a la cámara, de verdad que realizando constreñimiento a la gente, ¿cierto? La gente no la pueden obligar a que vaya a esas reuniones ni que lleve diez familiares por obligación, ese tiempo gerente, sugerente, dedíquenselo a gestionar centro de oncología, centro de cardiología, centro de nefrología, cirugía, neurocirugía, a eso es que es la salud, no es que es la salud de nuestra gente, y pasando y saliendo del hospital regional, la salud rural, yo vengo de recorrer el departamento de Córdoba por trabajo, o sea que yo soy abogado, y encontré que los congresistas de Córdoba cogen la plata que les dan en Bogotá y la están invirtiendo en unos centros de salud rurales, Oscar, qué bonito, vea llega uno y parecen clínicas privadas en los corregimientos, tienen ambulancia 24 horas, médico permanente, eso es calidad en el servicio de salud, uno lo merece, se lo merece nuestra gente, ¿por qué no lo tiene? Entonces hay muchos temas en salud, Oscar, hoy tratamos salud, yo creo que la gente, aunque usted no lo crea, la gente nos pregunta, Pedro, ¿cuándo vuelve a salir allá? Vea cómo está, vea cómo caen esos rayos y relámpagos, centellas, porque Pedro está hablando con la verdad, ¿cuándo vuelve a salir en la mañana bacanas? ¿Por qué Pedro creó una tormenta? Una tormenta, una tormenta, ¿cuándo Pedro vuelve a salir en la mañana bacanas? Aquí estamos, ya les hablé de agua, les hablé de seguridad, les hablé del matadero, les hablé de empleo, les hablé de educación, saliéndonos un poquito de salud, ¿sabes hace cuánto no se construyó un colegio en Aguachica? Desde la época de Luis Fernando Rincón, nuestros niños viven hacinados, el Col Valencia tiene hasta 50 alumnos por salón, y es que no tenemos derecho, no nos lo merecemos, uno o dos colegios nuevos, ayer llegó una plata de OCAT, cerca de 9.000, 10.000 millones, para un parque por ahí en El Paso y para otra obra por ahí en Las Aguas, ¿qué pasó congresistas? Villa de San Andrés no tiene alcantarillado, tampoco Puerto Patiño y Barrancalebrija, y aquí hay obras fundamentales. ¿Cómo le pareció el Puerto Patiño ahora que se nombra eso? Bueno, vea. Dice que no va a votar porque no le han cumplido nada en Puerto Patiño. Yo felicito al pueblo de Puerto Patiño, gente que se emberracó, se dio cuenta que cada cuatro años los engañan, que vienen de Valledupar, les dicen que sí, se llevan sus votos y no vuelven, los felicito. Pero, habitantes de Puerto Patiño, esto también le puede servir a los que compran votos. Pues vea, ahí hay un tema. El que compra el voto o el que lleva el voto obligado por instituciones, jugamos un ejemplo, un hospital de por allá de la China, que se llama Hospital Regional, en la China, digamos, esta gente ese día sale a votar, esta gente ese día sale a votar, porque van obligados, porque si no los echan del trabajo. Y los que compran el voto, pues ese día esa gente sale a votar también. En cambio, nosotros que pedimos el voto de opinión de los aguachiquenses de conciencia, ese voto muchas veces ese día, ay, que está haciendo sol, que está lloviendo, que tengo pereza, y el voto bueno no está saliendo a votar. El voto corrupto, el voto dañado, el voto que es por criminalidad, por empresas electorales, ese sale y vuelve y gana los mismos. Aguachica, tenemos una gran oportunidad, llevemos una aguachiquense al Congreso. La responsabilidad está en nuestras manos, la cédula. Y si ese día salimos berracos, dignos, con mucho coraje, vea el pueblo de Ucrania, vea el pueblo de Ucrania, llegaron los rusos, como una aplanadora, hoy en este momento en la noticia mundial, como una aplanadora, Oscar. Así como llegan los vallenatos aquí, llegan los de Gamarra, llegan todos, como una aplanadora con mucha plata, y con mucho poder económico, ¿cierto? Así llegaron los rusos a Ucrania, a tomarse el país, con todo su poder bélico. ¿Y qué hicieron los ciudadanos? Oye, están saliendo desde las casas, con fusiles, con armas, y se están defendiendo. Así que yo llamo al pueblo de Aguachica, desde la trinchera de su hogar, desde la moral, desde la ética de sus familias, vamos a defendernos de la aplanadora, que no quiere dejar que una huachiquense llegue al Congreso. Bien, Pedro Santana nos acompañó nuevamente, hablando fuerte, como siempre, el mes de marzo. Usted es católico, va por la cruz hoy también, ¿sí? Claro. A la exposición de la ceniza. Ante todo, creo mucho en Dios, respeto a las demás religiones. Nosotros, recuerden que el cristianismo es una de tantas. No tenemos, hay judaísmo, hay islamismo, hay varias religiones en el mundo. Nosotros, claro, y pues hay que ir ahorita a imponernos la cruz. No está esperando Monseñor, un saludo especial a todas esas personas que desde la trinchera, la moral, saben que Aguachica necesita y merece cambiar. Muy bien, seguimos aquí en las mañanas bacanas, entonces, en medio de este miércoles lluvioso, ya regresamos con más contenido para ustedes.